Te voy a hablar, bien claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda He malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví rozando la locura Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien le ofrece Yo te entregué tanto de mi Ya cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin En números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos ¿Y qué fue de aquel hermoso capital que un día te diera? Que poco lo has tardado en derrochar ¿Y de qué manera? No vuelvas a ir sobre este amor Que no responda La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo ¿Cómo lo siento así? Pero todo se agota Se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar que en bancarrota Alejandro Y hoy la cuenta de tu amor está por fin En números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos No vuelvas a ir sobre este amor No vuelvas a ir sobre este amor Que no responde La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo No vuelvas a ir sobre este amor Como lo siento así Pero todo se agota Se agota Se agota Tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Como lo siento así Qué mala nota Si la doblas Y gracias a manos llenas tanto amor Para acabar en bancarrotas